Esto fue lo más destacado de la mañanera de este miércoles 22 de septiembre. El presidente confirmó que ya se tomó la decisión de vacunar a un millón de niños y niñas que tienen alguna enfermedad o discapacidad. Mencionó que este proceso ya se inició y se realizará de acuerdo al Plan Nacional de Vacunación. López Obrador declaró que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, le manifestó su interés en el tema migratorio desde el primer encuentro que tuvieron la semana pasada en Palacio Nacional. La Secretaría de Seguridad anunció que la violencia familiar, la violación y el feminicidio siguen a la alza este año. Este último delito ha aumentado en un 8% en los primeros ocho meses del año, en comparación con el 2020. Luis Cresencio Sandoval, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, vio conocer que fueron rescatados del crimen organizado y los traficantes de personas a más de 63.000 migrantes durante el último mes. Además, se ha dado especial atención a la frontera sur del país. El comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Puccio, dio a conocer que el mes pasado, 1.200 agentes de la Corporación Policiaca resguardaron la distribución del gas LP en el Valle de México. Los invitamos a seguir informados en nuestras redes sociales y a través de digitalnewsqr.com.